La vida es así La vida es así, María, todo pasará, María, todo pasará Espera mi continuación hasta mi vuelta Estoy sobreviviendo también con tu recuerdo Yo te daré mi amor para que sepas Te sigo queriendo con mi conciencia Todo pasará, María, la vida es así, María Todo pasará, María, todo pasará La vida es así, María, la vida es así, María Todo pasará, María, todo pasará Aún estás triste y no comprendes la vida Preguntas el porqué de tu castigo Puede que mañana estamos juntos Después se vea, quedaré a tu lado y atrás siempre Espera mi continuación hasta mi vuelta Estoy sobreviviendo también con tu recuerdo Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, quiero decirte Estoy muy loco, loco conmigo Mi corazón está vibrando Por tu cariño, que soy yo así Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar Vente conmigo para gozar Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar Olvídate Todas las penas, bailar, todas las penas Todas las penas, bailamos juntos No llores más Un día, amor, solo te pido No me dejes solo, te quiero a ti Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar Vente conmigo para gozar Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar 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 Allí, solo te pido Olvídate Todas las penas, bailamos juntos No llores más Hoy un día, amor, solo te pido No me dejo solo, te quiero a ti Me gusta bailar, me gusta cantar Vente conmigo para gozar Me gusta bailar Y así, ahora va a correr en trios Y así, bien, bien, bien Muy bien ¡Gracias! 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 Uh-huh. If you didn't know the chance, you can't dance and I don't like you did. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. Okay. It's cold. Oh, no, Jhon, сделай, Jhon. ¿Pokase que-нибудь еще? ¿Pokase que-нибудь? Yo te daré mi amor para que sepa Te sigo querendo con mi conciencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa si están tomando? Pero ahora se está tomando un poco, es muy fuerte. Ya, ves que es muy fuerte. Nóngos formate pelo menos, Nóngos formate para que no se se descanse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!